La Mareja 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 Las técnicas que les voy a mencionar a continuación se basan en proyección de luz estructurada ¿Cuál es la perfilometría y la triangulación láser? La primera técnica que les voy a platicar un poco es la técnica de estereovisión Bueno, entonces básicamente la técnica consiste en tener dos sensores que capturan una escena real Entonces este método basado en el principio de triangulación a partir de puntos correspondientes en ambas imágenes nosotros podemos obtener las coordenadas tridimensionales de un objeto En este caso les muestro un ejemplo de estereovisión que se hizo aquí en el CICAT con unas cámaras conocidas como cámaras catadióptricas entonces las imágenes que tenemos aquí en el inciso A y B son las imágenes que nos entregan ese tipo de cámaras Entonces como los sensores que utilizamos para poder capturarlas tienen un espejo entonces por eso se ven de esta forma como si estuvieran envueltas Una vez que desenvolvemos esas imágenes tenemos estas imágenes que se muestran aquí en la parte superior de la pantalla y que son las imágenes panorámicas Entonces nosotros buscamos correspondencias de puntos en ambas imágenes que esos puntos son los puntos tridimensionales que se muestran aquí en la parte inferior de la pantalla Como les mencionaba hay otras técnicas para poder hacer la reconstrucción tridimensional de objetos Una de ellas es la técnica de luz estructural Bueno, en este tipo de técnicas básicamente consiste en general un patrón con una distribución de luz con un diseño conocido sobre el objeto o la escena que se desea reconstruir Entonces, mediante la captación del patrón deformado por el objeto es la información 3D que tenemos Entonces existen diferentes técnicas como lo mencionaba que utilizan proyección de luz y los patrones que pueden ver, ustedes ven en pantalla es por ejemplo proyecciones secuenciales que, bueno, se subdivide en el código binario código gris y corrimiento de faz Hay otro tipo de patrones que es indexación por franjas que son franjas codificadas que pueden ser en colores o bien pueden ser puntos binarios también aleatorios o rejillas codificadas de colores y también hay métodos híbridos es decir, que combinan ambas proyecciones En el caso de la perfilometría de Fourier bueno, es una técnica de reconstrucción tridimensional muy utilizada y básicamente el arreglo experimental consiste en los siguientes elementos una computadora, un proyector y una cámara Entonces el proyector genera esa distribución de luz que les decía yo, que tiene un diseño conocido sobre el objeto o la escena que se desea reconstruir y cuando es deformado el objeto por ese patrón entonces se captura con la cámara y ahí podemos encontrar la información tridimensional La manera en que trabaja el sistema es la siguiente se tiene una imagen de referencia que es la que se muestra aquí sin el objeto se calcula su transformada de Fourier y un filtro para calcular la transformada perdón, la frecuencia fundamental y enseguida se calcula la transformada inversa de Fourier entonces lo mismo se hace para la imagen con el objeto entonces se coloca el objeto se le proyecta el patrón y de esa manera igual se calcula la transformada de Fourier un filtro para calcular la frecuencia fundamental y la transformada inversa de Fourier entonces entre estas dos imágenes entre la de referencia y la del objeto nosotros vamos a tener una diferencia de fase que posteriormente hay que desenvolverla para poder tener la altura o la medida real del objeto en el caso de perfilometría de láser al igual que la perfilometría de Fourier también se basa en la proyección de un patrón sin embargo a diferencia de la de Fourier aquí solamente vamos a tener la reconstrucción tridimensional del objeto sobre la línea donde incida el láser es decir que si nosotros necesitáramos tener todo el objeto reconstruido tendríamos que estar moviendo el sistema o moviendo el objeto de tal manera que quede cubierto por todas las líneas láser y de esa manera tener la reconstrucción total del objeto en el caso de múltiples vistas que es del proyecto que les voy a platicar ahorita que se desarrolló en el CIDESI pues ahí nosotros tenemos diferentes arreglos de sensores en el caso de CANESA ellos en el 2013 proponen dos sensores que es básicamente lo que hace la técnica de estereovisión para poder reconstruir en el caso de Esboboda en el 2005 ellos proponen cuatro sensores de forma frontal viendo la escena y en el caso de Berger en el 2011 ellos proponen solamente tres sensores de tal manera que se cubra el campo de visión de las cámaras tras la pena al objeto entonces les voy a platicar ahora sí del proyecto que se desarrolla en el CIDESI se utilizó una cámara RGBD que estas son sus características además de tener una cámara RGB que es una cámara de color también tiene un sensor de profundidad y emisores IR entonces las características o especificaciones de la cámara son las siguientes tiene una resolución de 1920x1080 en el caso de la cámara de color y tiene una resolución en la cámara de profundidad de 512x424 y el sensor trabaja con tiempo de vuelo entonces la imagen de color proporcionada por la cámara RGB es esta que se muestra aquí en pantalla y la imagen de profundidad que nos da el otro sensor es una imagen como esta entonces para poder llevar a cabo la reconstrucción utilizando este tipo de sensores se lleva a cabo primero la calibración de las cámaras entonces a qué se refiere con el procedimiento de calibración la calibración de una cámara se refiere a obtener los parámetros internos y externos de la cámara los parámetros intrínsecos o propiamente de la óptica de la cámara se refiere a la distancia focal el punto central del plano imagen y factores de distorsión mientras que los parámetros intrínsecos extrínsecos básicamente nos dan orientación y posición de la cámara con respecto a una referencia entonces aquí en los parámetros extrínsecos básicamente se refiere a la rotación y traslación de la cámara con respecto a una referencia esa referencia es conocida como patrón de calibración y hay diferentes tipos de patrón de calibración puede ser unidimensional bidimensional y tridimensional esto de seleccionar el patrón de calibración dependerá de la aplicación es decir comúnmente para calibrar una sola cámara se utiliza un patrón tablero de ajedrez que es el que me muestra aquí en la pantalla que es un patrón bidimensional sin embargo por la forma en la que está construido nuestro sistema que ahorita les voy a decir cómo se colocaron las cámaras nosotros utilizamos un patrón unidimensional entonces además de tener un patrón nosotros tenemos un modelo o un modelo geométrico que permita relacionar estos parámetros entre la cámara y el entorno de la imagen entonces básicamente el modelo clásico o el modelo que se utiliza es el modelo pinhole aquí en la bueno se los voy a escribir un poquito aquí en la en este eje tenemos la cámara aquí el plano imagen y de este lado tenemos un punto en el mundo un punto x y z en el espacio entonces es capturado por la cámara y básicamente su proyección bidimensional se representa aquí con u y b en la imagen entonces los parámetros que yo les mencionaba de calibración son los parámetros intrínsecos que es básicamente esta matriz dada por este alfa y beta que es la distancia focal gamma que es un factor de cuadratura del pixel y u0 y b0 que es el punto principal en la matriz de parámetros extrínsecos ahí básicamente se refiere a la rotación y la traslación cuyos elementos pues se representan aquí desde r1 r3 y la traslación en tx, ty y tz en cada uno de los ejes entonces el arreglo que nosotros utilizamos consta básicamente de cuatro sensores kinet o cuatro cámaras rgb colocados a dos metros de altura de forma ortogonal como se muestra en la figura entonces el procedimiento de calibración para este arreglo multicámaras se hizo de la siguiente manera primero se adquirieron las imágenes se hizo un paso de precalibración se hizo la correspondencia de nubes de puntos la inicialización de los parámetros intrínsecos y finalmente se hizo una calibración total o final entonces en el primer paso en el paso de adquisición de imágenes entonces básicamente se refiere a que a como nosotros adquirimos las imágenes con los cuatro sensores entonces cada sensor se conectó a una computadora y se comparten los datos a través de una red inalámbrica se implementó la comunicación cliente-servidor mediante sesiones TCP y P entonces una computadora actúa como servidor y las otras tres como clientes la computadora que actúa como servidor recibe las adquisiciones de todos los clientes y las almacena temporalmente localmente perdón y el patrón de calibración como yo les mencionaba se utilizó un patrón unidimensional debido a como está nuestro arreglo de cámaras entonces para que puedan ver los cuatro sensores se utilizaron esta barrita con tres puntos colineales es una barra de 60 centímetros y se utilizó la imagen de color para detectar los puntos de calibración en los cuatro sensores entonces una vez que se obtiene una nube de puntos en cada cliente se transfiere al servidor como les mencionaba por la comunicación que se hizo entre los cuatro sensores entonces aquí pues para detectar las bolitas o las esferitas del patrón de calibración se calculó el centro de masa y se hizo un filtro por cada color para el paso de precalibración aquí se refiere a estimar los parámetros extrínsecos es decir la posición de la cámara con respecto a una referencia global tenemos ocho cámaras en total cuatro de color y cuatro de profundidad entonces se define la cámara de profundidad del primer Kinect como la referencia entonces nuestra rotación y traslación van a estar con respecto a la referencia de la cámara que tenemos que es el primer Kinect entonces aquí se encontró la rotación y traslación nosotros podemos observar ahí en la pantalla que la nube de puntos adquirida por cada uno de los Kinect sería de esta manera una vez que nosotros encontramos la rotación y traslación entre las nubes de puntos quedarían alineadas bueno cabe mencionar aquí que se hizo la experimentación en una habitación entonces aquí se pueden observar las cuatro paredes de la habitación una vez que encontramos la rotación y traslación en la parte de la correspondencia de puntos bueno aquí básicamente se utilizaron las nubes de puntos adquiridas por cada Kinect una vez que nosotros ya las tenemos con respecto al sistema de referencia que es el Kinect 1 entonces tenemos correspondencias de puntos estas correspondencias de puntos son marcadas aquí en color rojo y que son las que nos van a permitir calcular los parámetros intrínsecos de las cuatro cámaras entonces ustedes pueden observar aquí el color verde siempre va a ser la referencia y el color negro es la nube de puntos generada por cada uno de los Kinects entonces aquí en PC2 se refiere a la nube de puntos generada por la cámara 2 el color azul por la cámara 3 y el color rosa por la cámara 4 ¿sí? ¿para qué se hizo esta búsqueda de correspondencias? bueno el objetivo es poder calcular los parámetros intrínsecos que hasta el momento son los que nos falta para tener la calibración total del sistema entonces básicamente aquí se calcularon los factores que les había mencionado alfa y beta que es la distancia focal el factor de sesgo o de cuadratura de los pixeles que está dado por gama y el punto principal U0 y B0 además estas correspondencias de puntos se van a utilizar para y sus proyecciones en la imagen se van a utilizar para hacer una calibración final el paso de calibración final se refiere que hasta este momento nosotros ya tenemos calibrado el sistema porque ya conocemos sus parámetros extrínsecos e intrínsecos sin embargo nosotros al modelo geométrico que les presenté le agregamos parámetros de distorsión porque muchas veces los sensores nos dan imágenes que pueden tener alguna distorsión y sea radial o tangencial entonces al modelo geométrico nosotros le incluimos estos factores de distorsión implementamos una función costo que contiene todos los parámetros que hemos calculado hasta el momento intrínsecos y extrínsecos además de incluir la distorsión radial y tangencial con distorsión me refiero a que por ejemplo la imagen cuando hay una distorsión radial positiva la imagen se ve como un poco agultada del centro como forma de barril y cuando la distorsión radial es negativa se ve el efecto contrario entonces es como un adelgazamiento y se ve como si fuera un cojín entonces no es perfectamente cuadrada la imagen estos son los resultados experimentales que obtuvimos y si nosotros observamos en la tabla el modelo está con distorsión contemplando diferentes parámetros de distorsión radial también y tangencial entonces como les mencionaba las imágenes que nos dan los sensores Kinect no son perfectamente cuadradas realmente hay una distorsión que hay que eliminar para tener unos resultados experimentales más óptimos entonces aquí vemos que si nosotros no contemplamos la distorsión tenemos un error cuadrático de 2.35 y así sucesivamente si contemplamos dos parámetros de distorsión radial tenemos un error de 0.2 hasta llegar al modelo completo que son tres radiales más dos tangenciales ahí tenemos un error de 0.27 lo mismo se hizo para cada una de las cámaras y si ustedes observan entre la tabla 1 y 2 a pesar de que es el mismo sensor Kinect pues cada uno por su construcción tiene errores entonces aquí por ejemplo la cámara 2 presenta sin contemplar la distorsión un error de 0.9 y contemplando la distorsión 0.16 lo mismo se hizo para las otras dos cámaras la cámara 3 y la cámara 4 entonces básicamente nosotros podemos ver que el error varía entre 0.2 píxeles para la cámara de profundidad y 0.4 píxeles para la cámara de color en comparación con otros métodos existentes también que utilizaron este tipo de cámaras por ejemplo Alexia Diz ellos reportan un error de 0.78 píxeles y Liu un error en la cámara de color de 0.6 píxeles bueno para evaluar los resultados de calibración y también para poder hacer la reconstrucción utilizamos la fusión de nubes de puntos obtenidas y se reconstruyeron algunos objetos que son los objetos que se muestran ahí en pantalla uno de ellos fue una caja y un carro de juguete entre bueno ahorita les muestro otros resultados nosotros tenemos la fusión de las nubes de puntos sin embargo para hacer el mallado o la triangulación entre estos puntos nosotros utilizamos MeshLab de este trabajo que les acabo de mencionar tenemos un artículo aceptado que básicamente consistió en la calibración de las múltiples cámaras y la fusión de nubes de puntos por medio del Kinectos otras aplicaciones o otras cosas que están trabajando también con el mismo sistema son aplicaciones de telepresencia entonces hasta ahorita hay sistemas de telepresencia en los que nosotros podemos tener una comunicación bidireccional o multidireccional pero básicamente la proyección que se hace es en 2D entonces el objetivo de este proyecto es utilizar estas nubes de puntos o esta reconstrucción volumétrica para nosotros poder tener en la escena o nosotros podemos tener el escenario reconstruido en 3D entonces de esa manera ya no tenemos una proyección en 2D sino nosotros tenemos el volumen completo de la persona que está de manera remota entonces aquí bajo el mismo esquema se adquirieron los datos de cada kinet se extrajo o se segmentó a cada persona y se obtenieron las nubes de puntos entre la tercera dimensión entonces una vez que se tiene toda esta información se obtiene la orientación del óculos que es el dispositivo que vamos a utilizar para poder transmitir estas nubes de puntos la forma en la que se pueden visualizar pues es a través de este dispositivo de realidad virtual entonces básicamente nosotros además de estas reconstrucciones que les mostré de objetos también tenemos la reconstrucción volumétrica o la reconstrucción total de personas otra bueno otra aplicación que se pretende dar con el mismo sistema es el de realidad aumentada entonces nosotros podemos añadir información digital a una escena real entonces esta información digital básicamente permitirá hacer una mejor interacción ¿por qué? porque va a simular que la persona que está de manera remota puede estar en el lugar donde se está dando la conferencia entonces ahí vamos a tenerla de manera bueno se puede decir que de manera presencial lo que hace o permite una interacción más natural de comunicación entre ambos y bueno pues básicamente es lo que se ha estado trabajando hasta el momento estas son algunas de las referencias y por mi parte es todo gracias por su atención así que gracias